Ramcar Cruz nos tiene información desde las calles del Centro Histórico. ¿Qué ocurre por allá? Ramcar, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Para informarles que al menos 13 pasajeros resultaron lesionados tras impactarse dos unidades de transporte público. Una unidad de RTP, al parecer, una falla mecánica, provoca que se impacte en la parte trasera de otra unidad de servicio público y esto ocurrió exactamente en Doctor Río de la Loza, con el eje central Lázaro Cárdenas, donde se movilizó los cuerpos de emergencia, tanto personal del Heróico Cuerpo de Bomberos como personal del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas, quienes trasladaron a un pasajero a un hospital cercano debido a las adhesiones que presentaban. Platicamos precisamente con algunos de ellos, quienes venían a bordo de esta unidad color morado con blanco y esto fue lo que nos dijeron. Sí, es muy fuerte, muy el trancazo, o sea, el golpe. Entonces, aquí mi sobrina salió herida. ¿Ya los revisaron? ¿Mandé? ¿Ya los revisaron? Este, ya. Estamos en eso. ¿A ustedes qué les duelen? Este, todo el cuerpo. Todo el cuerpo y el cuello, todo. Porque sí fue muy, muy, muy fuerte el golpe. Los dieron para atrás, creo que un RTP, y pues sí, se siente muy feo porque me duele un poco el cuello y así me siento mal. ¿Este camión venía lleno? Sí, venía un poco lleno. ¿Vaban parados? ¿Vaban parados? No iban parados unos y unos sentados. ¿Vaban parados unos y unos sentados? Analucía, el camión blanco con morado, pues se encontraba detenido exactamente antes de cruzar el eje central de las aerocarnas cuando de repente, pues llegó esta unidad de RTP que da servicio alterno a la línea 1 del metro que se encuentra cerrado entre Salto del Agua y de la estación observatorio. Debido a este percance, pues se generó gran movilización de cuerpos de emergencia. Ya sí, los demás pasajeros, los 12 más, resultaron con lesiones leves. Algunos se fueron por sus propios medios y otros que se quedaron a ser valorados. Analucía, por lo pronto, el reporte que tenemos. Nos quedamos al pendiente de esto que ocurre. Eje central, Río de la Loza. De Ramcar, gracias.